Tremenda. Mucha música para todos ustedes, ¿cierto? Sí, porque está en nuestra compañía el día de hoy Carolina Carrera, quien es una tremenda, increíble cantadora talquina. Bienvenida a su servicio. ¿Cómo estás, Carito? Sí, sí. Súper contenta de estar aquí con los amigos. Javier Luciano. Mira, también conocido. Sí, bacán. Bacán venir y encontrarse con gente conocida. Eso es lo más bonito. Y qué rico para nosotros también el poder disfrutar de tu maravillosa música el día de hoy. Gracias. ¿Qué te parece si dejamos de inmediato con la música? Porque aquí dejamos el escenario de su servicio a nuestra querida invitada también, Caro Carrera. Carrera. Ya, bacán. Para siempre en este sitio Cuando venga la tormenta yo estaré muy lejos, volando, soñando con ser arbolito. Dentro de poco transformaré el cielo. Si tú quieres, también puedes, ven, vuela conmigo. Te amo la vida desde otro camino. Si tú quieres, también puedes, ven, vuela conmigo. No, 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 no. Se transforma el interior sin tiempo, mi Dios. No hay nada que pueda evitarlo. Yo, yo tengo mi voz. Somos únicos y en constante movimiento. 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 Se transforma el interior sin tiempo. Mi Dios, no hay nada que pueda evitarlo Yo tengo mi voz, somos únicos Y en constante movimiento 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 De verdad que te pasaste, tienes una voz, pero que de verdad pone la piel de gallina de inmediato, porque el día de hoy nosotros tenemos una primicia para toda la gente. Tú estás en a su servicio para presentarle también a la gente tu nuevo disco. Sí, lo traje y no lo traje para acá. ¿Dónde estás? En el bolso de la guitarra, en la parte de afuera hay uno. Ahí está, canciones mayores. Canciones mayores. ¿Por qué canciones mayores es el nombre que tú has escogido para poder denominar este nuevo trabajo que has llevado a cabo? Como que empecé a cantar en feria y como yo tenía muchas canciones deprimentes en notas menores. Yo soy profesora de música, entonces la tonalidad mayor como que es más alegre. Entonces la empecé a tocar en esta feria y como que empezaron a quedar y fui cantando siempre las mismas. Se hicieron como un grupo, me dijeron ya a los discos y claro, son la asociación de canciones mayores. Mirá, ahí está. Ahí está, ahí está. Canciones mayores de Carolina Carrera. Este tremendo disco que tiene nueve temas para toda la gente también que lo quieran escribir. Era para siempre. Esa que escuchamos ahora. Para siempre. Sí. Tremenda. Oración al caminar. Gracias. La cocinerita. Estudio de Estudio. La Sido, que es la número nueve. Son las nueve canciones que trae este tremendo disco. Canciones mayores de Caro el día de hoy para todos ustedes. Oye, producido y también compuesto la gran mayoría por ti. Sí. Solamente traes la cocinerita que es este tema pluralizado por Víctor Jara. Sí, güey. Oye, ¿en qué te inspiraste para hacer canciones mayores, Caro? Yo creo que me inspiré como en el desarrollo espiritual de la persona, como en el viaje que está ahí, en el que está cada uno. Ya. Como descubriéndose, descubriendo las cosas que quería hacer, en el tiempo en el que lo quería hacer, si está ahí donde quería estar, si no. Como un encuentro con la vida. Oye, mira. Ayer tuvimos al Pájaro Provincial, al Charro Núñez. Ah, ya. Y nos contaba que hizo muchas canciones para sus temas. ¿Cómo fue elegir estos nueve temas que salen en este disco? ¿Fue un proceso muy largo, un proceso de producción también? ¿Cómo fue este trabajo de día a día para llegar a esto? Yo hice, como le contaba la amiga, las canciones eran las canciones en tonalidades mayores. Por ejemplo, mi mayor, ro mayor, do, que se fueron agrupando cuando las tenía que tocar en feria, en la tarde. Entonces, ya después era como, era lógico lo que venía tocando, lo que se graba, porque hay que estudiar mucho cuando uno graba. Ya. Tenés que llegar así al cien, al estudio, al mil, al estudio. Y yo creo que es lo que das tú en cada una de tus presentaciones al momento de estar con tu guitarra y con el micrófono, porque es algo que se traspasa, que la gente también lo puede sentir al momento que tú cantas. Sí, oye, aparte que es una carátula muy bonita también. Sí. ¿La podemos abrir o no? Por supuesto. Tiene unas fotografías muy bonitas. ¡Ah! Sí. Espectacular, maravilloso. Y está tremendo, precioso. Mira, ponle ahí. Camilo. Sí, vamos a buscar aquí. Ahí está todo. Está muy bonito. Y lo más bonito de ese disco es que no tiene ningún sello de cultura, el aporte del consejo. Eso es lo que a mí más me deja así como, ya, bueno. Que no es necesario hacer un proyecto y se puede lograr. Está hermosa la fotografía del disco de Caro Carrera, mira. La sacó Eduardo, un fotógrafo acá de la región, Eduardo Arenas. Así es. Ahí está. Eduardo Arenas de las fotografías también. Sí. La sacamos en La Vega también. Un bonito de experiencia. Mira. Como que esa es una fotografía y para lograrla tenés que estar así mucho rato para la gente decir como, hola. Y yo, no puedo. Te sacamos una foto. Oye. Y quedó hermoso. Sí. Oye, ¿cómo viene ahora también esta parte de este disco? ¿Empiezas a salir ya a promocionar esta placa que está recién frisquita? Está hace muy poco. Muy poco. La verdad, yo como que tengo un proyecto y ese para mí es la finalización de ese proyecto. Ya. Ahora tengo como que para mí era lo bonito imprimir las canciones lo más bonito y lo mejor que yo pudiera. Y está hecho. Entonces ahora como que tengo otros proyectos más que solamente dedicarme a tocarlo porque ¿para qué lo voy a tocar si se puede escuchar? Sí. Estoy como con otras cosas pero también siempre va a estar ahí presente pero mi proyecto mayor es un centro cultural que estamos haciendo. Entonces como que estoy en eso. Buenísimo. Sí. Oye, Caro, ¿qué te parece si tiras alguna otra canción también que puedas tocar? Ya. Por supuesto. Vamos a tocar Oración. Siempre ha sido mi sueño Inclaudicablemente al fin Con llave y espejo para mirarla bien y así seguro que aprendo como sería vivir y asumo el reto. Sin esfuerzo va a fluir. Cuando nos vaya bien vamos a florecer a un mundo mejor. Y al final será la acción seguir sintiendo al alrededor Tanta energía que sobra la melancolía En palabras que ya quedan vacía de tanto andar que ya se me olvida que todavía el mundo no gira Tendrías hacia un cambio de expectativas. Y a ser bien de verdad. Y hacer bien de verdad Muchas gracias Gracias